Ya empezamos este 22 de septiembre con el taller de ensamblaje así que aún hay espacio para los que se quieran unir Ya llené ya el primer grupo, pueden ver acá, 10 alumnos, voy a abrir otro grupo también, ahí me avisen si quieren unir Justo acaba llegando el compañero Leo con los monitores de 27 pulgadas, 165 Hz Esa la tenemos en 4 de Meridian Bet Me dieron 400 soles para hacer un sorteo para todos los miembros del canal Recuerden que todos los sábados tenemos sorteos para los miembros Así que si quieres participar Simplemente abajito donde dice unirse Dale click al costado de suscribirse Si te hacen miembro del canal Y estás participando del sorteito Que tenemos esta semana Gente, dejen sus comentarios Si tienen consultas, dudas Que voy a estar respondiendo Todos los comentarios, por favor Y lo mejor Que te lo estamos dejando Al mismo precio, ¿verdad? Claro, mejor cotización Pega con un chitazo ¿Y qué tal el taller de ensamblaje? De 10, ¿no? Esta PC Una muy buena pantalla Una salchipapa Con un poquito de broster Tu chaufa y ya pa' qué más Pero mamá, ahí está Otra cosa, PC hermano Ya no salgo de mi casa Y bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente, aquí tenemos un nuevo video Para el canal Y esta PC Gamer Ha salido gracias a mis amigos De Meridian Bet La mejor casa apuesta La casa apuesta Que apuesta por ti Regístrate con mi código Luchitazo Y participa de todos los sorteos Que tenemos todos los fines de semana Que son para los miembros Y para los que me mandan su captura Que quedaron su cuenta Con mi código Luchitazo, hermano Como tiene que ser Esta PC es para mi amigo Un alumno Puedes llevarlo ya Se está armando la real PC Gamer gama alta Pues muchachos ¿Y qué componentes va a tener esta computadora? Miren la placa Es la Z790 E-Gaming Wi-Fi La versión 2 La 1 ya no encuentras ¿Cuándo te cuesta esta placa? 2.000 soles esta placa, hermano Una placa totalmente gama alta Para que pongas todo lo que tú quieras Cualquier componente Ya, tenemos la placa Le vamos a poner 32 GB de RAM En dual channel Obviamente estamos poniendo Unas trading Z5 Estamos poniendo 2x16 Estas vienen optimizadas Con XMP 3.0 Que son para Intel Pues hermano Recuerda que cuando son expo Son para MD Estas son XMP para Intel Para hacer el dual channel A 6.000 MHz La latencia tiene 30 30 de latencia Lo normal te dan 32 Aquí te damos L30 Obviamente cuestan un poquito más De lo normal Ahora, en procesador estamos poniendo La i7 decimocuarta generación I7-14700 La versión K Muchos dirán Lucho ¿Por qué le pones un progresor Con gráficos integrados? Cuando va a poner tarjeta de video ¿Qué pasa? En el caso de Intel En esta gama alta Si se aprovecha un poquito Los gráficos integrados A la hora de renderizar ¿Ya? Que es lo que va a utilizar el amigo Aquí tenemos De almacenamiento Le estamos poniendo 2T En Cristo Renegade Que es a 7.300 MB De lectura Muchachos Ahí pueden verlo 7.300 MB Este es A la velocidad de la luz Más rápido Rápido que tu tío ¿Qué pasa? Fuente de poder Muchachos Miren esta poderosísima fuente 850 Watt Rogue State Germano 10 años de garantía 80 plus volt Y su lucecita RGB Pero lo malo que En este case No se va a poder apreciar Esta lucecita Pero Lo importante Es la potencia Que tenemos con esta fuente Mira Solamente la La caja de la fuente Casi casi El mismo tamaño Que La tarjeta de video Que viene a ser La 4070 Super Tuff Gaming Muchachos Ahí está 4070 Super Esta ya está Al nivel de una 3090 Recuerdan que la 3090 Cuando salió Costaba 15.000 Esta tarjeta de video Lo tenemos ahorita En 2.999 El amigo es un miembro De canal Y un amigo Ya hace tiempo Del primer taller De ensamblaje Que ya empezamos Este 22 de septiembre Con el taller De ensamblaje Así que Aún hay espacio Para los que se quieran unir Ya llené Ya el primer grupo Pueden ver acá 22 de septiembre Tenemos a Manuel Ebrahim Milgarro Jeremy Diego José Ayán Manuel Piero Fritos Ángelo Romaní La hija de un amigo Y el último Amigo César Ahí están todos 10 alumnos Voy a abrir otro grupo También Ahí me avisan Si quieren unir La tenemos acá Y obviamente Para enfriar ese procesador Le vamos a poner El L720 Muchachos Muchos dirán Lucho Este ¿Por qué le vas a poner Esa líquida? Está bien Es lo normal Pero le vamos a hacer El underbolt Le vamos a bajar La potencia del procesador Para que no pasen De los 90 grados Así que va a estar Bien cuidada Bien refrigerada Ese procesador Ahora Este procesador Lo teníamos ahorita En 450 dólares Con el amigo Y por ese precio hermano Vale recontra la pena Ya Ahora si Empezamos muchachos Porque normalmente Se quería llevar El L730A Pero como estamos dejando El mismo precio ya El L730A Guarda para él Ya Vamos a ver Al final vemos Cuanto nos sale Toda la computadora Empezamos muchachos Agarrando Lo que vendría La placa madre Esta placa El amigo ya había visto Que venía sellada Pero obviamente Para hacerle La última actualización De la BIOS Tuvimos que abrirla Para que cuando él venga Todo se arme su delante Ya Aquí está muchacho Veamos que viene por acá Trajo sus stickers Todo No voy a sacar nada acá Porque ustedes saben Que yo siempre La arma en delante del cliente Y les enseño Que todo esté sellado Todo nuevo Acá al costado Tengo otra maquinita Que es un cliente Que ya venía a recoger Es una 40-60 Con una i5 de Oseva Con una fuente 750W De 80 Plus Gold Para que a futuro También le metas Tu 40-70 Super Ahí está hermano Una maquinaza Miren Todo esto es nuevo gente Sino que ya Yo la había abierto Ya por el tema De que tenía que actualizarle La BIOS Obviamente Las personas que no sepan Van a decir Oh Lucho ¿Cómo vas a hacer eso? Hasta que Lo hubiese abierto Delante del cliente No, él quería ya Que vayamos actualizando La BIOS Por eso que ya Le habíamos abierto Ahora Quiero que vean Que para poder cuidar Esta PC Más que todo Que el amigo Cuando está trabajando Pasa que a veces Se va la luz Se va la luz Y pierde todo su trabajo Todo su avance Y tiene que empezar de cero Y para que no pase eso Y le dé 5 minutos De poder guardar Todos sus trabajos Todos sus archivos Se ha comprado Una batería de un carro Miren Un Forza 1000 VA 900W Ay, ay, ay Este de acá Esto que pueden ver acá Este es un UPS Cuando se va la luz Comienza a sonar un pitido Pi, pi, pi Que te avisa Y te da 5 minutos A 8 minutos Para que tú guardes Tus trabajos Tus proyectos Apagas todo bonito Y ya Que se vaya No hay ningún problema Así es Mucha gente piensa Que eso te da media hora Para seguir jugando Eso es para guardar Tus trabajos Tus partidas Y ya Y ya Pues hermanos Así que si quieres Si quieres participar Simplemente abajito Donde dice unirse Dale click Al costado de suscribir Si te hacen miembro Del canal Y estás participando Del sorteito Que tenemos esta semana Hace dos semanas Sorteamos dos MAU-G203 Y un MAU-Santrix Esta semana Volvimos a sortear Otro dos MAU-G203 Y este sábado Posiblemente Ya dos audífonos Dos audífonos SANTrix Y un audífono Logite Como tiene que ser Agregamos el i7 Y soltamos Sencillito hermano Cuanto demoramos En poner el procesador Menos de un minuto Ya está Acá podemos poner Uno, dos, tres, cuatro, cinco Almacenamiento CM.2 Agarramos lo que vendría a ser El perillero muchachos Esta es la cajita herramientas Tenemos Un tenedor Hay dos tenedores Acá está el perillero Con punta de imán Muy importante Abrimos acá Sacamos el principal Miren esta disipación Vamos acá Vamos a sacar esto de acá Vamos a sacar esta disipación Miren Va a ser muy bien Viene disipación En la parte de acá Tienen que quitarle este plástico Quitamos el plástico muchachos Oh my god Ahí está Lo pongo de costado Y también quitamos el plástico Que viene en la placa madre Oh my god Ya está La cajita lo puedo romper hermano Normal acá Acá rompemos la cajita Recuerden que He visto por ahí muchachos No es por tirar tierra a nadie Pero he visto por ahí gente Que tiene que tener cuidado Siempre revisando sus cajitas Todo porque a veces que Venden componentes de segunda En cajas En cajas que la vuelven a arreglar bonito Pues no Para esos amigos de provincia Recuerden que Les hago una videollamada Todo lo arma en su delante O lo puedo armar en vivo En mi canal de YouTube También para que puedan ver Que todo es nuevo Sellado Muchachos Ya está Ajustamos ahí Ahora si ponemos acá El otro M.2 Está muy frío hermano Más frío que tu ex Que te dejó por tu mejor amigo ¿No? ¿Qué pasa? Ya está Ahí está muchachos Ponemos el M.2 Y ajustamos Ahí está Esta PC Una muy buena pantalla Una salchipapo Con un poquito de broster Tu chaufa Y ya para que más Pero hermano Ahí está Otra cosa Tres hermano Ya no salgo de mi casa Ahí está Obviamente que no sirve nada También tener una máquina así Si es que no tienes Un buen internet Ajá Muy importante También es el internet Gente recuerden Fibra óptica Mínimo mínimo 100 MB de fibra óptica Para que seas feliz ¿Ya? Ya pusimos placa Profesor Almacenamiento Vámonos con las memorias RAM Ahora Estas RAM hermano ¿Por qué están abiertas? Porque el código El código para la garantía Están acá Entonces para sacarle el sistema Tenemos que abrir la caja ¿Ya? Por favor Ahí está Pongo adelante el cliente Buscamos Una Dos Estas son a 6000 MHz Latencia 30 Las M5 Eran CL32 Estas son más rápidas ¿Qué son los MHz? Los MHz son los archivos Que puedes cargar Y la latencia Es el tiempo que demora En llevar la información Mientras más sea la latencia Más va a demorar ¿Ya? Mientras más baja sea la latencia Va a ser mucho mejor Cositas que se aprende En el taller de ensamblaje ¿No? Realmente No importa que no sepas Nada de computadora Ahí se aprende al toque Nomás Esto se aprende en un día Nomás El amigo también Es del taller de ensamblaje Y le preguntamos ¿Qué tal Las capacitaciones? ¿No? Tenemos aquí 32 GB Más adelante Piensa ponerle más ¿No? ¿Hasta cuánto quieres llegar? Hasta 64 Suficiente Pues ¿No? Ya está Ya tenemos aquí Placa Profesor Memoria RAM Almacenamiento Pasamos con lo que vendría a ser El case Con su fuente Y al último La líquida Con su tarjetita de video Primero el cableado Y al final la tarjeta de video Así que pasamos Ahora sí muchachos Vamos abriendo acá La fuente de poder Vamos abriendo La fuente de poder Muchachos Quiero ver A mí también me da curiosidad Cómo es que viene esta fuente Porque si les soy sincero Es la primera vez Que voy a armar Con esta fuente de poder Pero no es algo de que Si no has armado Se va a hacer complicado ¿No? Porque normalmente Una fuente de 650 Va a ser igual que armarte Con una fuente De este precio ¿No? De este calibre 100% modular Es una fuente Que va a tener Muy buena refrigeración ¿Por qué? Porque es todo Totalmente mesh Para que te puedas Succionar bastante aire ¿No? Miren Miren esta fuente Esta fuentecita Robestre En el lado de aquí Está su pantallita ¿Ya? Y acá Nos viene lo que vendría a ser Todos los cablecitos Aquí está hermano Todos los cables Vamos a utilizar Dos cables para alimentar el CPU Dos cables para la tarjeta de video Y Un cable de 24 pines Y un cable SATA Nada más Ahí está A ver Agarramos por acá un poquito Ahí está Vemos por acá Sacamos los cables Que vamos a utilizar Y obviamente sacamos todo Y de ahí chequemos Que cables es el que vamos a utilizar Y que cable no A ver A ver Ya muchachos Miren Todos esos son los cables Que nos vienen Ahí está Este es el cable Para la tarjeta de video Este es el nuevo cable Que vamos a utilizar Para la tarjeta de video Miren Ya tiene conexión directa Ya Ahí está Entonces Eso lo ponemos acá Tenemos aquí el cable De 24 pines Ahí está Vamos a desatar esto Tenemos aquí el cable de Otro para la tarjeta de video Que no vamos a utilizar Este es Para el CPU Y Un cable SATA Acá está Cable SATA Vamos a utilizar Dos cables SATA Porque también al final Le vamos a poner Un disco mecánico Para tener Aparte de dos telas De alta velocidad Vamos a tener dos telas De almacenamiento secundario Ya Y ya pues Acá hay otro CPU Lo demás muchachos Lo vamos a guardar No vamos a utilizar Acá me vienen pernos Vamos a ver Cuáles son los pernos Que nos vienen Miren los que nos vienen acá muchachos Nos vienen cintillos Precientos de Rob Strip Antumecedor Para que absorba Toda la humedad Que tenemos en nuestro barrio Va a ser que tu perro Tu gato se orine en la PC Y los pernos para la fuente Ya está Guardamos esto Esto Guardamos todo muchachos Ya está Acá está Marca a gauche Ahora sí Le ponemos sus cables A la fuente Ya muchachos Aquí Conectamos el cable De la gráfica Hay que chequear Que esto esté bien conectado Porque cuando se llegue Recién salieron La serie 40 Pasaba que Se quemaban Por el tema De que la conexión No estaba bien hecha Ajá Vamos por acá Justo acaba de llegar Mi compañero Leo Con los monitores De 27 pulgadas 165 hercios Esa la tenemos En 470 soles Ya Ahora Cerca de por acá Claire mira Conectamos Para esto Va a alimentar A lo que vendría a ser El cable De 24 pines Que ven la placa Gráfica 24 pines De la placa Y me faltaría El cable Para alimentar El CPU Acá va el CPU Acá va un CPU Muchachos Un CPU Uno más Porque esa placa Requiere bastante alimentación Por el tema Del procesador Acá hay otro Pum Ahí está Dos que van a ir al CPU 8 pines 8 pines Ahora falta uno Que va a alimentar A los discos mecánicos Entra a SATA ¿No? Un SATA Acá tenemos Para alimentar Uno, dos Y tres Esa es la entrada SATA ¿Ya? Y acá tenemos otro Para que alimente A la entrada SATA Del controlador De los ventiladores Del case Ahí está Justo me convenió Sebastián Ha sacado Lo que vendría a ser El case Vamos a echar esto acá ¿Sigo por acá? Agarra todo esto Un ratito Manito Mire muchachos Ahí tenemos Uno Y dos Mire muchachos acá Miren este case Este es el Fx710 de Antrix Es un case que tiene muy buen flujo de aire Obviamente que para esta maquinita Hay que tener muy buena ventilación Porque hay componentes que si se calientan demasiado ¿No? Pero muchachos Nos permite poner una líquida 360 En la parte de arriba Entrada para prender El botón para cambiar las luces Entrada USB normal Entrada jack para micrófono Y audífono Entrada USB normal Y una 3.0 Y entrada tipo C Para que cargue más rápido Tu celular Para que pases No sé Más información Ya depende de ti Sacamos todo Acá está el controlador Esto es lo que les estaba comentando Ese controlador se alimenta por Entrada SATA De la fuente Desperramos acá Ahí está Ahí está Vamos a salir por acá Ahí está muchachos Agarramos la fuente Vamos acá La fuente muchachos Y ya Vamos a ponerlo Hacia abajo Agarramos la fuente muchachos Y ahí está Ahora quiero que vean Vamos a utilizar La herramienta de los pitch Hacemos esto Esto Acá está Acércate por acá Cleo Mucha gente a veces se río Luis ¿Qué haces con un taladro? Porque realmente con esto Sí lo hacemos mucho más rápido Hermano La verdad Estamos aquí en modo desarmador Y miren Mírate por acá hermano Ahí está Uno Y Dos Te ves Y Cuatro Ya estamos hermano Ya estamos Pero mi gente Ahora sí Ajustamos un poquito por aquí Ya le estamos así Hacemos espacio Ahora miren esto que está acá Quiero que vean esto de acá Acércate a alguien Todo esto se aprende en el taller de asamblea Este es súper sencillo muchachos Esto se aprende un día Esto que está acá Son los postes Esto impide que la placa Toque la base del case Y evitamos Cortocircuitos Que te pase corriente Cositas así Pero podemos ver que como la placa es grande Tenemos que poner más postes Uno aquí Otro aquí Más postes Y esto nos viene Eso es lo bueno de Antrix Que nos da Una cajita de herramientas Y ya nos viene todo separado Ya Los amigos De Taiwán Ponemos todos los postes primero Y al final Ponemos la placa Ya sabes gente Por favor Regístrense con mi código En Meridian Bet La mejor casa de apuestas La casa de apuestas Que apuesta por ti Gracias a ellos Todas las semanas Todos los sábados Estamos haciendo sorteos Para los miembros del canal Y obviamente que el amigo También ya se registró Y te dan 200 soles Por si acaso Para hacer tus primeras apuestas Tus primeros jueguitos Ahí en Meridian Bet Ahí está muchachos Vamos a hacer por acá Obviamente Siendo mayor de edad Y apostando con responsabilidad Dinero que estés dispuesto a perder No los ahorros de tu vida Pues hermano Por favor Ya gente Ya puse todos los postes Ahora Vamos a traer la plaquita madre Sigan por acá hermano Siganme lo bueno ¿Qué tal hermano? ¿Qué uso le vas a dar a la PC? Gaming y virtualización Pero hermano Localización Tú necesitas la máxima cantidad De núcleos hilos ¿Cuántos núcleos hilos Tiene ese procesador? A ver si sabes Por ahí si me cagaste creo No, no me acuerdo 20 y 28 Pues hermano 20 y 28 14 hermano No, no Ese ya tenía la I7 Treceva tenía 16 Y 24 Este tiene 20 y 28 Y lo mejor Muchachos por acá Síganme Imagínate que se me caiga esto Ah, su madre casa Ahí sí ya ¿Para qué? ¿Para qué trabajo? Mejor me saco la vuelta Nada más Vamos a poner acá A ver Acá bajito Y Ahora sí muchachos Agarramos por acá Y lo ponemos acá Miren muchachos Oh my God Oh my God hermano Miren Ya quiero ver una vez Esta PC prendida ya Ahí Ya Ya está hermano Como pueden ver muchachos Esta es una placa que Tienes que elegir un case Un case que sea grande Y espacioso Porque por ejemplo Quiero que veas acá La placa llega hasta el borde Del case Hasta el borde del case Tiene que ser un case grande Este case está bien Vamos a ver al final Cómo queda muchachos Arriba va a ir la parte De la líquida 360 Tres ventiladores Acá ya puede poner Una pantallita Porque he visto que en Estados Unidos Vienen unas pantallas Va a quedar hermosa Esas computadoras Ya La computadora La empernamos Miren muchachos Ahora que ya Empernamos la placa Vamos a hacer primeramente El cableado Vamos a conectar El cable de 24 pines El cable que va aquí 8 pines Y 8 pines En total serían 16 pines ¿Qué pasa si es que Primero pongo la respiración líquida? Si pongo la líquida No me va a dejar conectar los cables Primero conectamos Los cables de la fuente Luego de los cables del case Y al final ponemos la líquida Y por último La tarjeta de video Todo es un orden muchachos Todo va en orden Ese es el orden En el que yo ensamblo Ya cada uno ya ve Cuál será su orden Pues no Pero esto es Lo que mejor me funciona a mí Entonces Miren por acá Miren por acá muchachos Cable de 24 pines Miren muchachos Por acá Pasamos el cable De CPU Por aquí pasó uno Ahorita pasamos el siguiente muchachos Ahí está Los únicos dos cables De la fuente Los únicos dos cables De la fuente Que van a ir A la placa madre ¿Ya? Pucha por acá hermano Para que vean La gente como se conecta Ahí está Conectamos aquí uno Ahí conecté uno Ahora conecto el siguiente Mandarina Manzana Plátanos Conecto el siguiente muchachos Vamos a conectar por acá Pero no quiere entrar No sé por qué A ver Vamos a ver Ahí está Conecté ocho pines Ahora vamos con el siguiente Ahí está Ya está muchachos Ahí estamos Ya conecté el cable Acá tenemos 16 pines Y 24 pines En las placas normales Solamente te pide 8 pines ¿Ya? Ahora vamos a conectar Los cables que vienen de acá Todos estos cables que están aquí Se llaman panel frontal Son los que vienen por acá Giramos muchachos Tenemos acá lo que vendría a ser El cable Miren Acá está 200 megas 63 soles con Intel USB 3.0 Entradas para el Power switch Para que prenda la PC Para cambiar los colores USB 3.0 el azul Y los USB normales ¿Ya? Ahora vamos por acá Mira por acá hermano Y ya está Ya está muchachos Con Intel 3.0 Ahora vamos a conectar Lo que vendría a ser El poderosísimo SATA Como tiene que ser Ahí está Uno de mis primeros alumnos ¿Qué tal? ¿Te acuerdas cuando pusiste El disipador Y no había puesto el Proce? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa? Ya ves Bien, te vamos por acá Mira Vamos por acá muchachos Conecté ya El entrada tipo C Y Vamos a conectar La entrada HD audio Y la entrada USB normal ¿Ya? Vamos por acá abajo Ahora como les digo muchachos La placa llegó hasta el tope Y vamos por acá Ahí está Vamos por acá Acá hay uno Y acá hay dos Ahí está muchachos Agarro este USB Y lo conecto acá Agarro este de acá Y lo conecto acá Gente Esto de las computadoras Esto del armado Y la PC Gamer Son huevadas hermano Porque realmente es algo Súper sencillo Algo súper fácil Pero es muy importante De que ya los muchachos Los chicos Las chicas Todos ya sepan Armar una computadora O sepan reconocer Las partes de una computadora Porque aquí el futuro Es que para cualquier carrera Cualquier tipo de trabajo Todo es computadora Todo, todo es computadora Por ejemplo Mi hermana que tiene 12 años 11 años ya Ella es para Metir en la computadora Y yo normal Dejo que sea en la computadora Que juegue Y porque también Ahí hace su tarea ¿Quién compra allá? ¿Cómo se llama Lo que compras en las librerías Láminas, no? Ya nadie compra láminas Todos los buscas en internet Hermano Saca fotocopias Impresiones Entonces lo muy importante Es que los muchachos Tengan una computadora En su casa Pero también que los controle Porque la computadora Es una ventana Muchas cosas Puedes encontrar malas cosas ¿No? Entonces para eso También existe los Los antivirus El antivideo para adultos Esas cositas muy importantes Que le instalen En las computadoras ¿Ya? Entonces Ahora voy a conectarle aquí Lo que es el power switch Power switch Es para que encienda la PC Lo más importante Vamos por acá Vamos por acá Conectamos por acá muchachos ¿Ya? Ahí está Y vamos a conectar por acá Ahí está Esos otros dos cables Este es el terror de los novatos Eso es lo que todos tienen miedo Pero esto Lo pones en un ratito Ya está ¿Cuánto me demora en conectar? Estos cablesitos Que es el terror de los novatos 10 segundos 15 segundos Sencillito hermano Ya está Ya Ya tenemos ya cabellado todo No nos falta ni un cable Solamente faltaría poner la liquida 360 Y la tarjeta de video Y eso sería todo hermano Y obviamente que prenda con su sistema operativo Windows 10 Mi amigo ya se va a comprar una licencia original En case fan Con mi código Luchitazo LTV Por allá van a ver ya Entonces vamos a ver muchachos Vamos a poner aquí La liquida 360 Echamos el case para el lado de allá Y ya está Hacemos un corte Porque voy a abrir la liquida Y ahora sí Muchachos Veamos Cómo nos viene la liquida 360 Veamos por aquí Ahí estamos La chica de Entel Ya está Ahí salió Y tenemos por acá Miren muchachos Miren Ahí al final les digo Cuándo salió esta poderosísima máquina Esta ya es una máquina Ya se considera gama alta Ya Ahí mi compañero también se armó una maquinita Algo así parecida Ajá ¿Qué máquina te armaste tú que Vintage? ¿Qué procesador era? 3.800 X3D ¿Y la tarjeta de video? 40-60 40-70 Ti Super Mejor que esta tarjeta de video todavía ¿Cuánto te costó todo tu PC? ¿Cuánto? 2.600 dólares Ahí está Como tiene que ser Ahí vamos a ver Sacamos la liquida 360 Muchachos Oh my God Y esta vamos a ver por acá Lo pongo así O lo pongo Así ¿Cómo lo pongo? A ver muchachos Estoy Tengo que ver Tengo que ver qué posición lo pongo Pues porque A ver Así Hermano Ahí lo vamos a contar ¿Lo pongo así? ¿O lo quieres que lo ponga así? ¿Cómo lo ves tú? Así Como puedes ver No hay mucha tensión de los cables ¿No? Pero el loguito capaz se ve un poquito Está derecho el loguito El loguito está derecho ¿O quieres que lo ponga de este lado? Mira ¿Puedes acercarte para revisar? Porque de este lado Como que tapa el espacio vacío Que está acá No, o sea, tapa el espacio vacío Porque acá se va a ver un poco vacío ¿No? O sea, estética Aunque a mí en la persona También me gusta que esté más así ¿No? Y se ve mejor también El tema de la manguera Mejor flujo Va a tener mejor flujo ¿Ves? Ahí va a ir ¿Entiendes? Como quieres que lo ponga para este lado Es al gusto tuyo ¿Para la derecha? ¿Para la derecha? Ya, correcto Para la derecha Ajá Ahí está Agarramos acá ¿Qué crees? Ahí está Lo vamos a poner para el lado derecho Muchachos Si para el lado derecho Entonces los cables serían Para el lado de atrás Ahí está Giramos esto Agarramos esto muchachos Leito Por favor Ábrete esto A uno A mi compañero Leo da Cualquier cosita Él resguarda Ahí lleva su fierro ¿Verdad? Ahí lleva un fierro Y cuando se asusta Lo guarda el fierro Y cuando se asusta lo guarda el fierro en su ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! Sí, sí, manito Eso, sácalo O vaya separándolo Pues vaya Separando Ahí está Agarramos esto acá Tenemos ya los tres ventilores A ver Pásame el leito Por favor Vamos acá Acá nos viene Los braques Tanto para Intel Como para utilizarlo Con AMD Ahí está Acá está Acá está Acá está Acá está Ya está Sí, a ver El number one Number two Ahí está Claro que sí Claro que yes Entonces agarramos acá Y giramos ahí un poquito Acá solamente voy a empernar esto Ya está muchachos Esto me facilita bastante Porque me hace ganar tiempo Vamos a desatar los cables Leo Ahí está Está modo sentinela Ahí está Resguardo Resguardo Ahí está Asaltamos todo muchachos Ahí estamos Asaltamos todo gente ¿Cuánto tiempo Que me ha pasado Desde que empecé a armarla? ¿Me lo ha pasado Veinte minutos? Media hora ¿Cuánto tiempo Que me ha pasado Claire? Desde que empecé a armarlo Veinte Veinte Quince minutos Esto es Para que el armado Sea en media hora Además gente No hay que Por qué estar demorando Cinco horas Dieciséis horas En un ensamble Ya Agarramos por acá muchachos Agarramos Sígueme Clever Sígueme hermano Por favor Con una mano Puedes agarrar la bomba Una mano A ver Y con la otra Agarra la bomba A ver por favor Avíame Entonces vamos por acá Quiero Esto Esto entra Primero por Por acá Entra ahí la líquida Entra el otro Por acá Y este por Hay que sacar este ventilador Que está cargas Ahí no te muevas No te muevas Claire No te muevas Por favor Pásame la pistola No te muevas No te muevas Vamos a sacar Este ventilador Que nos está estorbando No se estorba Sacamos este Ahí está Saca el ventilador Ahora sí Ahí está Ahora sí Peclever Ya ves Agarra por favor Esto Esto agárralo por ahí Por favor Ahora sí Todos los cables Bájala para atrás Ahí está Ahí está Ahí está Está muchachos Voy a Agarrar ahí Y aquí había unos perritos Estos son Ahí está Agarro esto acá Y en perro Ya está Uno ahí Y clever Dos acá Ya está A ver este de acá Uno más le pongo acá Y quedamos hermano Ya Ya está Ahora sí Suéltala ahí más Voy a sentarla acá Ya está Ya está muchachos Ya pusimos la líquida Voy a ajustarlo Con un perno más A ver por acá Y acá Somos los pitch Los pitch ¿Qué pasó, pato? Ahí está, gente Vamos por acá Ahora tengo que Volver a su lugar Este ventilador Mi gente Hay que volver A su lugar Este ventilador de acá Aquí ¿Dónde va? Ahí está Ahí está, gente Este va Este va así Vamos a ponerlo acá Ahí va Vamos a poner esto por acá ¿Qué tal muchachos? Gente, dejen sus comentarios Si tienen consultas, dudas Que voy a estar reponiendo Todos los comentarios Por favor Ahí está Ya está muchachos Ya volvimos a su mismo lugar El ventilador de atrás Todos los ventiladores Están girando Nada está destruido Ahora sí vamos a ajustar La que vendría a ser La refrigeración líquida ¿Por qué pasa? No quiere entrar Vamos a ajustarla acá Ahí tenemos uno Y muy importante Ajustar la líquida Porque A veces pasa que le ponen Uno, dos, tres pernos Y con el tiempo Va, suele acceder Se cae la líquida Arrastra la bomba Y la bomba jala tu procesador Ya está Ahora vamos acá Ya está Y acá Mantenimiento de una máquina así 50 solcitos, hermano 50 solcitos bien pagados Este es sencillito, hermano ¿Cuánto tiempo ya vamos? Desde que empezamos a armar ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 10, 15 minutos, muchachos Rapidito Es una máquina Ya van a ver el precio al final O le preguntamos al amigo ¿Cuánto te salió la maquinita, hermano? Hilo, por favor 10K redondo 10K, 10K redondo Y le regalo tu mousepad Como tiene que ser Y eso es fuera de los periféricos Ay, tu cadenita roguestri Su cadenita roguestri Y después les voy a enseñar Los periféricos que se ha llevado Puto unos periféricos Que yo pensé que él ya Había comprado esos periféricos Porque me está Quiero eso, eso, exactamente Que resulta que es la primera vez Que vas a utilizar, ¿no? Son unos periféricos Vamos acá Uno Y acá está otro Socker 1700 Y acá está Es una liquida 720 Y dos Ya está Ya está, dos muchachos Ahí está, dos Esto es Socker 1200 Para profesores Y5 De generación 10 y 11 Ya Acá tenemos Lo que vendría a ser Los brackets Para ponerlo en la bomba Ya está Vamos a ir por acá Bonilla Vamos por acá Ahí está Agarramos la bomba Esta bomba ya viene Con su pasta térmica Pero mi compañero Creo que ha traído Su propia pasta térmica Que es la que vamos a utilizar Creo yo Mira, puedo ponerlo así Y para mí Sería la mejor posición Pero el lobo estaría Arleves El lobo estaría Arleves Estaría así de costado Pero Yo le voy a explicar Eso al amigo Y si Y si quiere Va a camper Y si no quiere Que se joda ¿O qué pasa? Oh, este Hermano Hay para que revese Por favor Mira, si lo pongo así Puedes ver que hay Bastante tensión En la manguera, ¿no? Acá hay uno Y acá hay dos Lo puedo poner así Pero el lobo No va a ir a derecho El lobo es así Pero creo que Igual Si no te digo No te das cuenta, ¿no? Te comento, pues Porque a veces Que hay un amigo Que te diga Olucho Pongo así Es la mejor forma Porque las mangueras No hay mucha tensión Si lo pongo así Acá hay uno Y acá hay dos Dos, uno ¿Ves, no? Ahí Igual no te das cuenta Si no te decía ¿Qué pasa? Ya ves Hermano Vamos a ponerlo ¿Y quieres que utilice Esta pasa térmica O utilizamos la tuya? Podemos utilizar esta Por mientras Y la tuya Guárdala ¿Pero qué pasa térmica Es la que habías traído? Enseñé Ay, hermano Un compañero Se va a llevar su PC Ay, hermano Que te ayude mi compañero ¿No? ¿Cuál es? Ahí está Vamos por acá Acá está Acá está, hermano ¿Qué hay ahí? Aquí están tus cajitas Está lo que vendría a ser El mousepad El mousepad Y el teclado con el mouse GCS 5600 ¿No? Este es el La alfombra La alfombra Y este es El teclado con el mouse Esto lo conecto ahí atrás Al USB Por entrada USB A USB, ¿no? Ajá ¿Esto solamente Y el monitor ¿Dónde está? El monitor está acá atrás Este de acá es 27 pulgas 165 Hz Como puedes ver ahí Es el Xiaomi Xiaomi, exacto Ahí está A ver Es el Xiaomi Este es el doño Que lo hemos probado Ah, pero vas a ver Que todo está ok Ajá Le voy a mi compañero Que te acompañe A tomar su taxi Esos perlantitos Son buenos Esto lo quito Son dos cables Nomás Dos cables Me conecto Un cable Un cable De la pantalla Va a la corriente Y un cable Va al HD De mí A la tarjeta de video A la donde me dijiste Ajá, exacto Y vienen con dos pernitos Y un desarmador Viene Para que tú lo andes Acá también Para conectar Directo al parlante Claro, por la parte de atrás Esa entrada ya También he visto Ya, le digo a mi compañero Que te acompañe Ya Pide el taxi Y me avisa Yo voy a estar ahí hermano Vamos por acá a Cleber Continuamos Ahí está Seguimos hermano Discúlpame los comerciales Ahí Entonces esto Agarramos Sacamos esta pasta de acá Ahí está muchachos Agarramos acá Esto hay que hacerlo Con cuidado hermano Porque No puedes tocar La pasta térmica Con la mano Se me hace contamina Ahí está muchachos Miren Vamos ajustando acá Ya está Agarramos otro poquito Ahí está Agarramos otro poquito Ahí está Ahí está Muchachos Anderson Toski Ahí está Ahí ya vamos Ya pusimos uno Y hermano La verdad Lo recomendado sería Usar tu pasta térmica Ajá Si hay que usar tu pasta térmica Porque A veces esta pasta térmica Se va a evaporar muy rápido Cinco meses Seguro Va a tener que cambiar Vamos a utilizar su pasta térmica De compañero Esto se pierde Ya no es reemplaz Ya Esta pasta térmica Muchachos Vaya Le puedes acompañar Llevar su cosita Por favor Son todas esas cuatro bolsas Que están ahí Ahí está Entonces agarramos acá Muchachos Y Limpiamos esta pasta térmica Ahí está Ahí está Muchachos ¿Y qué pasta térmica Es la que vamos a utilizar Hermano? Y le vamos a preguntar Cuánto le costó Hay que limpiar bien Muchachos Ahí está Ahí está Está bien limpio Muchachos ¿Qué pasta térmica Esa hermano? La MX Pro Cuatro ¿Cuánto te costó? 80 80 soles ¿Y cuántas aplicaciones Te dijeron? Ahí Hermano ¿Tú crees que puedes Meter tu mano Por la parte de abajo? Mira ¿Ves esto de acá? Puedes apretar Apretar No, agarra el plástico El plástico Ajá Yo voy a echarlo Ajá Así, así Aprieta Para que no se vaya a caer Estás apretando, ¿no? Porque voy a empujar ¿Ves cómo empujo? Siente, ¿no? Que estoy empujando Eso que no quiero que caiga ahí Ahí Ya está Está, muchachos Acércate, por favor, Cleber La mejor forma de aplicar Una pasta térmica Es en X Ahí está Correcto Ya está Suficiente, hermano Suficiente Igualmente una máquina Así, gama alta Como esta Yo recomiendo Que cada seis meses Hagamos el cambio De pasta térmica Pues, ¿no? Porque lo normal Es ocho a diez meses Esta es una máquina Gama alta Hay que cambiar los seis Seis meses Seis meses O ocho meses No esperes diez meses Hasta acá agarramos Uno, dos, tres, cuatro Y esto cabe ahí Ya está Ya A veces estoy ensamblando Y demoro veinte minutos, media hora Y no me da chance De responder A todos en el WhatsApp Entonces yo les pido Gente que cuando me escriben Que me tengan paciencia Ahí, ahí Puedo ajustar Ya Ya está, muchachos Ahí está Ahí ya tenemos Ya un Setenta y cinco por ciento De la máquina armada Echamos todo para atrás Ajá Ahí está Ahí está Utilizando pasta térmica Original Tapamos Con su marita antipolvo Disculpen el desorden, gente Estos cablecitos de acá, miren Estos de acá Vamos a mandar todo para atrás Cableo todo, muchachos Que eso ya les enseño En el taller de ensamblaje Ahí está uno de los alumnos Del taller de ensamblaje Hermano, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo en el taller? ¿Cuántas clases son en el taller? Dime Un mes Cuatro clases Cuatro clases, pece hermano ¿Y ya dónde estás chambeando? Dime Aquí ¿Y qué estás haciendo ahorita? Limpieza Limpieza, pece hermano Porque ahí está Es mi casita Anuel Anuel AA Entonces, gente, continuamos De ahí les enseño Cuando estoy poniendo La tarjeta de video Ya, muchachos Aquí tenemos la 4070 Super OC de 12 GB Todo completamente sellado Vamos a ver cómo nos viene Ahí está Ahí está la mitad que nos mira Ahí está, vamos a ver Ahí está Ahí está, muchachos Volvemos a la poderosísima Suberosísima 4070 Super Ahí está, amigos Veamos Tenemos aquí lo que viene a ser El adaptador Para aquellos que no tienen una fuente Que sea la conexión Así como este de acá Si no tienes esta entrada en tu fuente Utilizas este adaptador que está acá ¿Ya? Este para los cables Soporte Porque pesa la gráfica Y por último La tarjeta de video ¿No? Su tarjetita de video Acá nos viene una cartita Una cartita Un soporte para celulares Tarjetita de colección Tuf Gaming Ahí está la tarjeta de colección Ahí está, muchachos Guardamos Ya está, muchachos Y ahí está Está la poderosa, hermano La poderosísima 4070 Super Que está al nivel de una 3090 Recuerden que cuando salió la 3090 Esa costaba como ¿Qué pasa? Esa costaba como 15.000, hermano Esta de acá está en 2.999 Sacamos esto por acá Esto por acá Oh, oh Oh, my God Para meterle un terrible Wukong en 4K Ahí está, muchachos Y le sacamos Todo su plástico Como tiene que ser Sacamos todo su plástico, muchachos Ahí está Todo su plástico Para que no se caliente en nada Igualmente La tarjeta de video Que está muy fría Ahí está Uno Dos Y tres Ya estamos Falta poquito, muchachos Para ya Y una vez instalarla en la computadora Ya Ahí está Y ahí está, muchachos Ya Totalmente fría Vamos a instalarla, hermano Sigan por acá Disculpen Ahí está Algo por acá Por acá, por acá Por acá Para que puedas ver cómo lo instalo A ver, hermano Por favor Ya Me avisas Ya Ahora sí, muchachos Sacamos el segurito Ahí está Vamos a voltear Y le ponemos Y ya está, muchachos Ahora Conexión directa Es lo que tiene Esta de acá Fling Ya está, hermano Ya conectamos Botamos el cable un poquito Para el lado de atrás Ya está Y Una payada pequeñonazo Ya, muchachos Continuamos acá Ahí está Algo más de esto de acá Este es el soporte, muchachos Para la gráfica Ahí está Ya está Ese es el soporte Muy importante Hay que empernar En la parte de acá atrás O sea Pernitos para fuente Pernitos para fuente Acá está Acá tengo perritos Para fuente Ahí está Empernamos acá Empernamos, muchachos Y ya estaríamos terminando Para meterle Lo que vendría a ser El sistema operativo Ahí está Ya está, muchachos Ahí está Ahora Le ponemos acá Su segurito Ya está, muchachos Terminamos Ahí está Vámonos Vamos para acá Vamos para acá Síganme Vamos a meter el sistema operativo El Windows 10 Pro Que es el que quiere el amigo Lo voy a dejar así Para que podamos ver la computadora A ver, ponchale ahí Clever Ahora la pregunta del millón es ¿Prenderá o no prenderá? Ahí está A ver, esto está acá Y Ya está Ya Y su cable de poder Como tiene que ser Su cable de poder Su cable de poder, muchachos Y vamos a buscar un USB Que tenga Acá está El USB con Windows 10 pegó No, ¿no prenderá o no prenderá? ¿Tú qué dices? 3, 2, 1 Ok Allá Me faltó conectar un cable Este cable que va a hacer Que giren los ventiladores Falta conectar un cable Que haga girar los ventiladores Pero Me tendría que dar imagen Por acá Acá tengo Ahí está boteando gente Como pueden ver Ya está Ya está muchachos Como pueden ver Están sincronizados los colores De la refrigeración líquida Con los del case, muchachos Ya Ahí está Todo queda bien bonito Falta simplemente ajustar acá Meterle el sistema operativo Ahí está leyendo componente por componente Está lanzando los códigos Voy a conectar mi teclado Ah Y para comentarles muchachos ¿Qué más se ha llevado el amigo? Este mouse El OIT Pro X Este de acá 400 soles 399 soles Y este teclado de acá Que este teclado Cuesta más de 800 soles Hermano Este tecladito de acá El 915 El OIT Con este mouse Y su pantalla Es una pantalla De 27 pulgadas Tuf Gaming 2K En 1100 soles Ahorita les voy a enseñar Ahí les enseño Pero como pueden ver muchachos Ya boteó Ya encendió muchachos Así que Vámonos a la BIOS Vámonos a la BIOS hermano Oh mira este teclado Que está bonito F1 Yo tenía Yo tengo este teclado hermano Ah lo tiene mi hermana Verdad Ahí Habilitado Estamos habilitando Los 6000 megahercios Los 6000 megahercios ¿De qué? De la memoria RAM XMP para Intel Y Expo Cuando es para AMD Ya Nos vamos a F10 Y Enter Ya están a 6000 megahercios hermano Y coméntame Hermano ¿Por qué has elegido Este mouse y este teclado Tan caro hermano? ¿Por qué este tecladito? ¿Qué tiene este teclado Que no tiene otro? No pues la calidad Pero hermano ¿Y cuánto te costó? Más de 800 900 y tanto No más de 800 Más de 800 Y este modcito ¿200 y tanto cuánto salió? ¿Ciento y tanto? 400 Ah no 400 Ajá ¿Te has gastado duro En tus periféricos hermano? Una sola inversión Solo dos Ojalá Ojalá que te dure hermano Ojalá que no lo chanque como yo Si este si pesa Pesa un montón hermano Y Este Un PS 1000 BA Para que te cuide la PC Si caí se va la luz Cinco minutos Para que guardes Todo acá abajo San Juan del origan ¿Qué parte? ¿Qué parte de San Juan? Caja de agua O estación Caja de agua Gente ¿Qué pasa? Ya gente Ahí estamos Ya saben que no se olviden Este 22 de septiembre Empezamos con las capacitaciones De ensamblaje Y Regístrense con mi Hoy de Luchitazo TV En Merida La mejor casa de apuesta La casa de apuesta Que apuesta por ti gente Regístrense Hoy de Luchitazo Reciben 200 soles Para sus primeras apuestas Me mandas una fotita Una captura Al Whatsapp Y ya estás participando Hermano del sorteo Que tenemos todos los fines de semana Todos los sábados Gente a las 10 en punto de la noche Directo en mi canal de Youtube Ya está hermano Nos vamos a Siguiente Instalar Windows Ya está hermano Sencillito Ya está hermano Un saludo para toda la gente De mi comunidad La gente que entra a jugar El Counter Strike Condition 0 Se viene el torneo Counter Strike Counter Strike Operación Chavín de Wanda Ahí está hermano Yo estoy metiendo Windows También le hemos puesto Un disco mecánico de 2 teras Puedes ver acá Acá tiene un disco mecánico de 2 teras Solo que no lo he conectado todavía Lo voy a conectar al final Porque no vaya a ser que En vez de instalar en el M.2 Le instalen el mecánico Pues hermano A veces nos pasa ¿no? Entonces muchachos Voy a Ordenar todas sus cajitas Y nos vamos para Wandavelica Ajá Hacemos enviados a todo el Perú A través de la agencia Shalom Ya saben que mi número de Whatsapp Es este que está acá El 933-011-260 Llévense enviados a los muchachos Para que participen En los sorteos Que hacemos todos los meses Feliz Navidad Vos pero Año Nuevo Y esta maquinita salió 10K hermano 10K redondo Pese hermano Con su regalo Su cadenita Rugestrich Y su Mofad Como tiene que ser Fuera obviamente Fuera Fuera de los periféricos Ya el amigo Es un pata que conozco Ya del taller En primer grupo de ensamble Y le hemos dejado Algunos precios Él quería el i7 treceado Porque tenía miedo Del problema que está viendo Con el i7 décimo cuarta De que a los 6 meses Comienza a dar errores Por el tema de temperatura Pero con la última Actualización de videos Hacen que este profesor Este limitado a Del 100% Le bajan un 10% De rendimiento por ahí Y también cuidas De que no llegan Los 90 grados Que no pasen los 90 grados Y eso pues no Como le ha salido El mismo precio Vale la pena 20 núcleos 28 hilos A llevarse 16 y 24 Ya está Entonces hermano Ya terminamos Ya gente Oh my God Feliz Navidad Vos pero de nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!